¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a empezar hablando de Mateus Rey. Si es que quizá por ahí no te suena mucho su nombre, pero es un jugador mexicano, México-brasileño, que ha sido convocado con la Sub-18 para los partidos que se vienen. Jugador que está por decidir si se queda con México, si se va a Brasil. Una joya importante allá, que de hecho es parte del Fluminense, que ha jugado y que ya ha salido campeón de la Copa Libertadores. Entonces, interesante la incorporación. Vamos a ver si el trabajo de Lilín y de toda la gente de selecciones menores va funcionando. Y vámonos a arrancar ya con las noticias, con un tema por demás interesante. Y es que, bueno, ¿por qué no decirlo? En este momento Santos se quedó sin director técnico, pero, bueno, pues parece que ya tenían una opción B desde antes. Y es que, tras el mal resultado frente a Tigres, la directiva de Santos decidió mandar un comunicado en el que informaban que Pablo Repeto y su cuerpo técnico dejaban la institución. Unos Santos que, me parece a mí, se equivocaron al sacar a Fentanes. Si bien es cierto, Fentanes no llegaba a dar todos los resultados que ellos querían. Era mucho más estable que este Repeto al que vimos en los últimos meses. Pero ahora, creo yo, van por buen camino. Y es que parece que todo está cerrado para quien será su nuevo director técnico. Ni más ni menos que Ignacio Ambriz. Nacho Ambriz, un tipo de muchísima jerarquía, un tipo al que conocimos bastante ratonero, a decir verdad, en el inicio de su carrera como director técnico, pero que poco a poco, y ya con León nos lo demostró clarísimamente, y luego con Toluca también, ha ido evolucionando para convertir a sus equipos en algo mucho más equilibrado. Si algo sabe hacer bien Nacho Ambriz en esta liga es ganar puntos. Luego quizá las liguillas, y esto no termina de acomodársele tan bien como la temporada regular, pero oye, para ganar puntos, Nacho Ambriz es muy bueno. Llegaron a sonar otros nombres en las últimas horas tras el anuncio de la salida. Uno de ellos era Diego Coque, que parecía podía tener su regreso a la Liga MX tras su abrupta salida de la selección nacional, pero no se dará. Y es que, insisto, parece que Nacho Ambriz ya está solo a detalles de estampar su firma. Estamos otra vez, me parece que había pasado ya un par de años sin vivir esta situación, y es que ha pasado ya una tercera parte del torneo, y en este instante hay muchos equipos con mucha cercanía entre ellos en la tabla general. Y es que resulta que los tres primeros están empatados. Después de que Pachuca terminara perdiendo a Fentra Monterrey en esta jornada, volvimos a tener a los tres mismos líderes, a Monterrey, a Tigres y a América, que, bueno, básicamente suman 14 puntos. Sin embargo, el séptimo lugar, que es Chivas, suma 11 puntos. Es decir, está a una victoria de estarse peleando con ellos. Sin embargo, es séptimo lugar. Así de cerrada está la Liga MX en este instante. Y, bueno, ¿por qué te hablo acerca de los 11 puntos de Chivas? Básicamente porque fue el propio Fernando Gago, director técnico del Conjunto Mexicano, quien declaró que, bueno, pues necesitan acostumbrarse a ganar, sentir que esto es lo que les corresponde a ellos, estar levantando constantemente tres puntos para la tabla, estar sacando buenos resultados. Recordarte una vez más que Chivas viene trabajando fuerte y que está jugando, bueno, esta vez doble jornada por el tema de la Champions Cup, de la CONCAC Champions Cup. Y, bueno, pues todo esto suma, obviamente, a un cansancio de un equipo que se está encontrando. Pero me parece a mí, a pesar de que suma el cansancio, también aporta muchísimo a la regularidad. Y por ahí es por donde las cosas no pueden cambiar, porque, insisto, Fernando Gago es quien considera que el conjunto va por buen camino. Todavía falta la incorporación de Javier Hernández y el equipo ya va muy bien. El Club León hizo una de las inversiones más importantes de los últimos años en la escuadra. Fue traer a Andrés Guardado. Si el precio, bien, no fue tanto, lo que sí es importante es el peso mediático que tiene el jugador y el peso que tiene futbolísticamente en la cancha. Porque tú podrás decirme lo que quieras, pero Andrés Guardado lo hace muy bien en el terreno de juego. Andrés Guardado, a pesar de su edad, a pesar de todo lo que tú me puedas decir, sigue siendo la inteligencia misma dentro de la media cancha. Así que, bueno, pues perderlo es difícil. Y resulta que tras el último partido sale lesionado y para muchos se encendieron las alertas. Sin embargo, salió caminando. Y esto nos habla de algunas cosas. Y es que permíteme te explico. Él mismo, al salir, bueno, pues platicaba con algunos medios de comunicación y decía, sí, yo sentí el desgarro, sentí que no podía seguir y, bueno, pues ahora tocará recuperarse. Al poderlo decir él, al salir caminando, sabemos que no es un desgarro de tercer grado. Por lo tanto, no hablamos de meses de recuperación. La cuestión aquí es simplemente esperar el parte médico que nos haga llegar León. Ahí nos enteraremos si hablamos de algo de segundo o de primer grado. Al haber salido caminando, vuelvo a insistir, bueno, pues básicamente los especialistas hablan de que podría tardar de 8 a 10 días su recuperación. Hablamos, pues, de dos jornadas, quizá, para que esté de regreso o, si se complica mucho la cosa, de dos a cuatro semanas. Ahí sí ya estaría más difícil porque entonces estaríamos hablando de un mes con el jugador fuera, un jugador que viene para intentar que León se mete en liguilla. Un mes en este torneo significa muchísimo. Significa, bueno, pues prácticamente llegar a la última fase del torneo regular. Y aunque Pumas consiguió ganar, y consiguió ganar mucho tiene que ver con el esfuerzo físico que ya había desgastado al rival en su cancha, es decir, al Puebla con ese 3 por 0. Bueno, una verdadera vergüenza por parte del Puebla. Pero Pumas lo hizo bien tras jugar a las 12 del día, cosa que les estaba molestando a los jugadores y que, bueno, pues no termina de gustarles. La afición está de acuerdo en algo y es en que quiere ver a Pumas ganar. Luego, cómo se dé y todo lo demás, es algo que les viene importando, la verdad, bastante poco. Por lo cual, el cambio de horario no afectaría tanto a la afición como bien si puede afectar en la mejora a Pumas. Un Pumas que ya este torneo está jugando, pues, en horarios más tarde, a las 5 o 6 de la tarde. Incluso por ahí hay alguno que se juega a las 7. Pumas a través de esto busca fortalecer el rendimiento de sus jugadores. Jugadores que, por cierto, ya han hablado con el cuerpo técnico y precisamente es Gustavo Lema quien sale a decir que los jugadores son los que están en la cancha y que ellos son los que tienen la última palabra al respecto porque hay que creerles, ellos son los que juegan. Así lo dijo Gustavo Lema que pone el dedo sobre el renglón y no es el único, pues, desde la directiva, Raúl González, quien es parte de la directiva, pues, habla acerca de que en este torneo se han venido cambiando los horarios y que la tendencia apunta hacia allá. Básicamente, habla también de que esto se tiene que negociar con el equipo, se tiene que negociar con la afición y se tiene que negociar con la Liga MX. Esta es la parte más importante porque meter otro partido en la tarde-noche de los sábados se complica para los horarios de transmisión. Transmisión que, por cierto, ya nos hace que en los próximos días vayamos a tener jornadas bastante extrañas. Te cuento, esta media semana juega, el 14 de febrero justamente, juegan Atlas contra Pumas en el primer partido adelantado de la jornada 9. Luego viene la jornada 7 del fútbol mexicano el próximo fin de semana. Luego vamos a tener entre la 7 y la 8, 5 partidos más. Y después, entre la 8 y la 10, 3 partidos más de la jornada 9. Es decir, la jornada 9 está dividida en 3 sectores precisamente por la complicación de los horarios televisivos. Así que mover a Pumas es difícil, pero parece que la directiva y el cuerpo técnico ya se han puesto de acuerdo en que necesitan trabajar para arreglarlo. Y a pesar del triple empate en el primer lugar, solo hay un líder absoluto. Y ese líder absoluto es Rayados. ¿Por qué? Básicamente por los goles a favor, por la diferencia de goles, por el criterio de desempate, para ser más exactos. Viene Rayados, luego viene América y después Tigres. Los tres equipos están peleando en este momento para ver quién logra llegar más lejos en esta carrera. Pero bueno, pues Rayados ha tenido problemas de vestidor, que bueno, pues al final parece que todo se ha ido solucionando. Ahora, el tan Ortiz sale a decirlo con todas sus letras. Rayados merece estar en los primeros puestos. Así lo da a conocer el director técnico, que según opina, han hecho todo lo posible para poder llegar hasta ahí. Qué bien por Cruz Azul ir como va. Qué mal por Cruz Azul haber gastado 11 millones y que hoy se vayan al hospital directamente. No gastó 11. ¿Sabes qué? Gastó 7.5 y lo demás fue en impuestos. Yo no sé quién les hizo creer eso, pero pues siempre se pagan impuestos. Gastó 11 millones de dólares por el jugador que salía de Pumas. El Toro Fernández, al final obviamente no es su culpa, no es una cuestión de calidad, no es una cuestión de desempeño, es pues lo que tiene el fútbol. Se va lesionado y se va, bueno, pues de 8 a 10 meses fuera. Cosa que es bastante grave porque lo llevaban precisamente para ser el referente en el ataque. Sin embargo, si tú sigues a Cruz Azul, habrás visto por allá a mediados de enero el nombre de un jugador. Mateo Levi. Un tipo de 17 años. 17 años. Ya debutó en la primera división y además lo está haciendo bien. Al parecer ha decidido tanto Anselmi como el propio Alonso que se quedará él como cambio de el jugador que ahora se ha ido lesionado. Básicamente el Toro Fernández queda afuera y Mateo Levi toma su lugar. Un Mateo Levi que con 17 años tendrá una oportunidad que no se da desde hace mucho tiempo en el fútbol nacional. Ser muy joven, tener tanta responsabilidad y la posibilidad de foguearte pues siendo el referente del ataque de un equipo importante como es Cruz Azul. Ahora Mateo Levi tendrá que mostrar hasta dónde le alcanza su potencial. ¿Quién es Mateo Levi? Bueno, pues es un tipo que llegó a Cruz Azul allá por 2022. Obviamente a trabajar con las fuerzas básicas hace aproximadamente año y medio ya casi dos años de su llegada. Un jugador que en aquel entonces tenía 15 años que hoy por hoy es mexicano y es que si digo hoy por hoy porque tiene la nacionalidad mexicana pero hay que decir que nació en Argentina. El jugador podría obviamente en caso de ser una revelación ser llamado a la selección mexicana y ser llamado también a la selección argentina. ¿Se repite la historia de Santi Jiménez con un delantero que puede ser llamado a esas dos selecciones? Bueno, pues esperemos que sí. Esperemos que lleguen muchos goles, esperemos que el talento siga creciendo en el fútbol de este país y que, bueno, pues como Pachuca ya nos demostró que se le puede dar chance a los jóvenes. Ahora Cruz Azul mantenga este ejemplo y varios otros equipos sigan por la misma línea. Ahora, todo esto se ve muy bonito, ¿no? Es como todo color de rosas. Pero contarte que Cruz Azul, bueno, pues al entender que el mercado cierra en realidad hasta el 12 de marzo, me parece, pues ellos tienen chance de ir a buscar algún refuerzo por lesión. De por sí podían traer a quien sea que no tuviera contrato. Agentes libres pueden seguir firmando con todos los equipos de la Liga MX, pero ahora que han tenido este problema de lesión y que pierden un jugador durante todo el resto del torneo, pueden ir a buscar a otro equipo, algún jugador que sí tenga contrato y ficharlo. No van contra el reglamento FIFA, de hecho esta cláusula está hecha precisamente para esto, para que los equipos no pierdan competitividad a lo largo de los meses siguientes una vez que pierden a los jugadores tan temprano en el torneo. Y ya para terminar vámonos a hablar de mexicanos en Europa. ¿Recuerdas que el Jimmy Lozano se encuentra en Europa precisamente? Bueno, pues estuvo en Inglaterra visitando a los diferentes jugadores que se encuentran por allá y visitó el partido de Edson Álvarez con el West Ham. Bueno, pues resulta que para muchos este es el peor partido de Edson Álvarez desde su llegada a Inglaterra y ese fue el que le tocó ver a Jimmy Lozano. Un Jimmy Lozano que obviamente sabe de lo que es capaz Edson Álvarez, pero bueno, pues al final si lo vas a ver y funciona así, no deja muchísima confianza. La gente en Inglaterra también se volcó un poquito sobre el jugador mexicano diciendo que tenía que mejorar porque de otra manera no le era útil a un equipo como el West Ham y por otro lado salía la alineación por parte del Feyenoord para el partido que iban a tener y bueno, para la convocatoria que iban a tener y no estaba Santi Jiménez incluido. Muchísimos fueron a los comentarios a decirles que qué era lo que pasaba y bueno, pues a través de Twitter también tuvo que comentar el equipo que no estaba ahí por una lesión, por un problema de salud que se espera que se recupere muy pronto y podamos verlo ya en la siguiente convocatoria. Más información que tiene que ver con todo esto y es que resulta que Irving Lozano tampoco está pasando el mejor de sus momentos. Parece tragedia más lo que te estoy diciendo, tres malas noticias, pero sí, bueno, no está pasando el mejor de sus momentos y ahora desde ESPN Países Bajos lo critican, incluso llegando a decir que parece jugador amateur y es que obviamente lo que se esperaba por parte de Irving Lozano era que llegara a revolucionar muchísimo el ataque del equipo entendiendo que venía de campeonar en Italia y que venía de ser pues medianamente regular y es que a pesar de que van hasta arriba la verdad es que no está en el mejor de sus niveles. Sin embargo, juega todo el partido, todo el último partido, ganan 5 por 1. En general, a ver, la crítica es fuerte pero el Chucky y su equipo van bien. Y bueno, por otro lado, Johan Vásquez se renueva con el Genoa, no se va a ningún lugar a pesar de que algunos ya lo colocaban fuera de la Serie A para el siguiente torneo por la cantidad de repatriaciones que han existido en los últimos meses. Bueno, pues Johan firma y se quedará todavía otro ratote allá en Europa. Y para terminar, información que tiene que ver con Guillermo Ochoa y es que el Salernitana no va por buen camino. Cada vez se ven más cerca del descenso a la Serie B y eso es algo que no quieren permitir. Por eso es que anunciaron el despido de su director técnico y ahora presentan al nuevo su nombre, Fabio Liberani. Se espera que el guardameta mexicano tenga también actividad en este cuadro con el nuevo director técnico aunque obviamente todo puede pasar cuando llega alguien que quiere cambiar al equipo. Hasta aquí las noticias del día. Espero que hayas disfrutado mucho de este video. No olvides que puedes suscribirte aquí abajo, activar la campanita y dejarnos tus comentarios que todos los leemos y todos intentamos contestarlos. Se viene la vuelta de la Conca Champions y nosotros ya sacamos videos de dónde, cuándo y cómo ver estos partidos. Te recomiendo que vayas y te des una vuelta. Va a estar en el comentario destacado y seguramente más tarde te lo vamos a estar publicando también en la pestaña de comunidad. Cosas importantes tienen que suceder. América tiene que remontar en Ciudad de los Deportes. Tigres tiene que sacar el resultado favorable y los demás equipos mexicanos mantener la ventaja que ya consiguieron en la visita. Y bueno, antes de terminar, mandarle un saludo a Nicolás Arias, Raimundo Mendiola y César Deleado. César, como siempre, apoyando este proyecto de manera directa. Si tú también quieres hacerlo, puedes hacerlo como él, con un súper gracias, donde, bueno, se destaca tu comentario. Bien, con una súper sticker que también nos llega un poco de dinero de lo que tú terminas dando o con el botón de unirse aquí abajo, donde las membresías también nos ayudan cada mes. Y ahora sí, eso es todo. Nosotros nos vemos el día de mañana con mucho más. Hasta entonces. ¡Gracias!